Entonces, he pensado darte una segunda oportunidad ¡Claro! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! 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 Creo que el night no es lo mejor que sentí ¡Otra vez espiando! ¡Que va! No, a ver, es que estoy inegisado Pero inegisado, ¿por qué, tío? Es que todo lo que te han dicho es mentira ¿Qué? ¿Se va a salir por ahí? ¿Tienes sueño? Venga, vamos a ver Yo me espero Hoy vamos a espiar a Unai y Abril durante 24 horas Como ya sabéis, ayer Unai volvió y pidió perdón a Abril por todo lo que había hecho con el tema de la pandilla Y ella, obviamente, lo perdonó Porque es que Abril, obviamente, está demasiado enamorada de Unai Pero, Abril tenía un gran dilema ¿Qué hago? ¿Le perdonó a Unai por todo lo que ha hecho? Lo de la pandilla, cuando se fue con Janet, lo de la manera Rebollo, ¿qué hago? Es que esa pregunta es bastante, pero bastante complicada Cuento, tío, no tiene que perdonarle ¡Aún ya no tiene que perdonarle! ¡Aún ya no tiene que perdonarle! ¡Aún ya no tiene que perdonar! ¡Te arrepiento, te arrepiento, te arrepiento yo, te arrepiento yo! Es que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Está mirando? ¿Ya está chillando? ¡Au! Nada, nada, Abril, son cosas de mayores, pero tú pensamos que eres muy pesado No, o sea, de mayores, no, para de discutir, ya, ya, eh, Guineve, fuera, por favor ¡Ah, yo fuera encima! ¡Sí, sí, sí, porque tengo que hablar, porque te voy a... ¡Toma! 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 ¡Ya me venías llorando tú después! ¿Qué pasa? De verdad no estoy entendiendo nada, pero ahora tienes que venirte conmigo urgentemente ¡Toma, Siquiibay, que pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda, y te tengo que hacer una pregunta muy, muy seria! ¡Yo soy una persona a la cual le puedes hacer todas las preguntas del mundo! Soy de Wikipedia, la Wikipedia español ¡Ja, ja, ja! Ya, 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 sí, sí, bueno, a ver, estoy un poco indecisa Indecis, translator, google ¡Para, ya, ahorita que perdes tontito! ¡Stop! En Spanish, pare Bueno, pues que estoy un poco indecisa, porque no sé si quedarme con un ay Uy, o sea, que es tananana, nananana, 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 algo romántico Eh, no, pero es que yo vengo, a ver si tú me puedes dar alguna idea, y a ver si, pues... ¿Tú qué crees? ¿Que pongo con un ay o que no? ¿Si puedes estar con él? ¡Como de novio! ¡Pues sí, pero como, a mí me paga para nada! Bueno, que como tú eres su hermano, pues digo, pues a lo mejor me puede ayudar, pero... Yo quiero que tú estés con un ay ¡Sí! ¡Sí! Pero lo que tienes que hacer es un 24 horas como siendo novio, siendo pareja, pasando 24 horas juntos para ver si realmente pegáis, si sois cola y papel, porque si sois cola y cola no pegáis, ¿me entiendes? ¡Venga, tira a hablar con él! ¡La va por saco! Estos niños de hoy en día que lo aprenden Y la verdad es que eso era perfecto para mí Ahora solo faltaba que un ay aceptase la propuesta ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Oye! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Poner, poner, poner! ¡Poner, poner, poner! ¡Puede ser! ¡Poner, poner, poner! ¡Me vas a tirar si no pones! ¡Un ay, un ay! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Persi, que quesado! ¡Mata! ¡Abril, Sergi y Unay están ahí hablando en la maldita conchoneta! ¡Abril está demasiado enamorada! ¡Abril está demasiado enamorada! Oye, Miki, ¿tú qué haces con un maldito bikini en la cara? ¿Quién te ha puesto esto? ¡Adiós, por saco! ¡Me mato yo también! Oye, Sergi, ¿sabes que me mato yo también? ¿Pero por qué me tengo que ir? Yo no quiero. Sí, sí. No quiere que se salga. Vete, Sergi. No quiero. No quiero. Sí. Sergi, va. ¡Va! 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 No quiere echar a Sergi. ¿Por qué quiere echar a Sergi? Para quedarse todas con un A. ¡Ay! ¿Vale cosa? Sí, pero si te salgo, luego te doy una chuche. ¿No pueden ser dos? Vale, si te vas, te doy dos. ¿Dos? Sí. Este era tú. Sí. Venga, adiós. ¡Venga, adiós, Sergi! ¡Adiós! ¡Uy, Sergi se va, Sergi se va y se queda sola con un A. Bueno, pues tengo que hablar contigo de una cosa así No, 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 quiero hablar seriamente contigo ¿Qué está pasando? Me encanta el chisme ¿Por qué a mí me estás sola con una? No, Natalia, bájate, 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 bájate ¿Qué pasa? Silencio, que nos van a descubrir Entonces he estado pensando Yo mucho tiempo pensando ¿Quieres de mi novia? Ah, no, no, no Entonces he pensado Sí, pero claro Si tú no quieres tampoco te voy a hablar Claro que quiero Claro que quiero, mi princesa Levántate y hoy te voy a llevar a un sitio Súper chula, así que vamos Vas a flipar con el sitio, eh Vas a flipar Te están yendo a la maldita Callo de la mano Vale, Natalia, toma que yo los voy a perseguir Quedadad aquí, que locura Misión espía Oye, 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 que yo quiero ir contigo Pues vente, Natalia, vamos, vente Corre, Natalia, corre, corre Tengo un planazo, tío ¿Hacemos alguno de estos retos extremos? Mira, desde aquí estoy viendo mi respuesta No Oye, pero es que saben que se tienen que hacer con la familia Y vosotros sois mi familia Así que sí, vamos a hacer este reto extremo Que está súper guapo Ay, qué bonito que lleve Sí, tío, el gran libro de la diversión máxima Que es una maldita locura Y un montonazo de tantos retos Recetas que son increíbles Bueno, no, no voy a hacer spoiler Porque quiero que lo veáis vosotros Tanto vosotros solos Como con vuestra familia ¿Y qué quieres? ¿Que te ayudemos a hacer un reto? Esto era un gran problema Ya que si no aceptábamos Nos iba a descubrir Pues, ¿sabes qué? Es que yo justamente tengo que irme a hacer una cosa Justamente ahí abajo a la calle Entonces, Natalia, te vas a ir con Guillebe A hacer los retos Es la primera excusa que me he tenido que inventar Es que si no se me van a ir muy lejos No sé a dónde se están yendo Corre, 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 corre Rápido, rápido, rápido Se han tenido que ir justamente por ahí Porque básicamente si vas para allá Hay un bosque Y dudo yo mucho Que si están haciendo un 24 horas romántico Se hayan ido a un bosque Corre, corre, rápido, rápido Hay que seguirlo Rápido, 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 rápido Además, ahí abajo Hay una zona comercial Seguro que se han ido por ahí ¡Corre! ¡Vale, vale, vale! 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 A ver Adivina adivinanza Venga, lo voy a hacer porque soy muy listo Es el reto 124 Y seguro que no lo vas a adivinar porque eres más tonto que una botella vacía Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos Adivina adivinanza Aunque empiezo por la noche, termino casi por la mañana ¿Qué soy? Empiezo por la noche, termino por la mañana en la luna ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Toma, sí! Te lo he dicho, que soy la persona más lista Ahora sí, chicos, si os compréis el libro ya sabéis la pregunta número 124 Así que en Maximo Squad, como ya sabéis, tenéis el libro en todas las librerías más cercanas de vuestra casa Y también en Amazon.com, que ya sabéis que estamos, como siempre, top número uno ¡Nunca fallamos! Así que ya sabéis, ir corriendo a comprarlo porque si no os vais a quedar sin él Y cuando volvieron a casa, Abril tenía una sonrisa gigante en la cara Una, gracias, estoy súper contenta Oye, yo necesito algo a cambio, ¿no? No, conmigo, es que quieres Un besito, como mínimo, no Nada, nada, esto ya lo veremos al cabo de que vaya pasando el día, ¿vale? Bueno, vale Pero, ahora tienes que subir para arriba porque te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues que si tú quieres, yo no te voy a obligar. Tú quieras todo contigo. Oye, yo no he hecho el mismo. ¡Sí! ¡No! ¡No! Me vas a matar mi matas. Pero quieres o no quieres. Sí. No, ¿eh? Yo todo lo que sea contigo, yo el perfecto. A ver, te tenía un poco de permita de decírtelo porque no sé. ¿Por qué me decías que no? ¿Cómo te voy a decir que no, Abril? ¿Y cuál es tu sorpresa? Bueno, pues mira, voy a ir quitando esto de aquí. Que tú ves que las sábanas ya tienen, son viejillas, no son muy bonitas. Oye, mis amas, mis amas, mis amas. A ver, es que no tienen mucho color, no tienen el dibujo muy bonito. Así que lo que he hecho es comprar otras sábanas. ¿Cómo? Así que mira, vente, vente, vente. Arriba, arriba, arriba. Voy a tapar los dos. Tres, dos, uno. ¡Bum! ¡Ay, no, qué bonita! ¡Cabón, la maldita leche! ¡Shh, que no está haciendo ruido! ¡Ay, hace! ¡Ay, qué monos! ¡Qué monos, qué monos, qué monos, sí, qué monos! ¡Nay, le acabo de regalaros un sabor de unicornio! ¡Qué chulo! ¡Qué guay, tío, qué guay! ¡Me encanta el precio, Tami! ¡Mira qué unicornio! ¡Ay, qué guay, que guay, está todo guapo, eh! ¡Está súper guay, me encanta! ¡Gracias, Nay! Esto me acaba de una recompensa. Bueno, bueno, ahora le hablamos. ¿Están pidiendo? ¡Corriendo, corriendo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pero ya está sabiendo unicornio! Perdón, perdón. Es sorprende, tío, nada. ¿Qué es esto? ¡Madre! ¡Madre mía, las voy a comprar chuchas, chaval! Abril, yo te compro un coche, si quieres, y una casa. ¡Uf, casi nos pillan! ¡Eran increíble, ella! ¡No chillen! Lo único que os digo, Maximus, ¿cuál es lo siguiente? Lo siento, Natalia, pero tú no puedes escuchar eso. Así que, por favor, salte un segundo. ¡Salte un segundo! ¡Venga, salte, por favor! Como ya sabéis vosotros, elegisteis a Valentina de Estados Unidos como la chica que va a venir desde Estados Unidos aquí a la máxima a estar unos cuantos días por la estudiante de intercambio, ¿sabéis? Y me acabo de enviar un audio, el primer audio. A ver cómo habla. ¡Hola, Natalia! Gracias por elegirme a mí. ¡Voy a ver tus videos y una es muy, muy, muy bonita! ¡Sinio! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! Acabas de decir que una es muy bonita. A ver, es normal que conviene el español y el inglés, ya que en Estados Unidos, de donde es ella, se habla el español y el inglés. Y además me acabo de poner por mensaje que viene el día 12. ¿A qué se va a liar? ¡Parda, mejor me voy! Pero vamos a ver, ¿ella pa' qué va a querer un coche y una casa si no tiene ni 18 años? No puede conducir, es mucho mejor una chucha. Tú lo que eres es pobre y pones excusas. La pregunta del millón es, ¿una casa puede hacer esto? ¿Qué lo haces? ¡Oye! 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 ¡Oye, para! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Es personal ya, tío! ¡Pero qué me haces! ¡Pero! ¡Para! 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 ¡Para, tío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para de pelear! ¡Nay, déjalo ya! ¡De veras, que son tonterías, parad! ¡Está bailando! ¡Vamos a hablar fuera, venga! ¡Cuidado con lo que hacéis! ¡Buah, tía! ¡Es que en verdad que locura que te haya regalado estas sábanas, estas! ¡Buah! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡En serio! ¡Buah! ¡Qué niño pequeño! ¡De verdad que soy yo! ¡Y yo ya no estoy en esta casa! ¡Es que mira esto! ¡O sea, qué feo! ¿Quién quiere esto? ¡Pregunta a nadie! ¡No lo quiere nadie! ¡Eso! ¡Es que... ¡Qué asco! ¡Eso desde cuando te gusta! ¡No! ¡Desde nunca! ¡De verdad que... ¡Qué asco! Valeria, pero te estás diciendo a ver si acabas de entrar y me has dicho que te encantaba la sábanas y todo. ¡Eso era para quedarme! ¡Ya, ya! Mira, te tienes que buscar a otro que te valore, que te trate mejor. Mira, Sergio, por ejemplo. No, 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 Sergio, ¿no? Que Sergio es mi amigo. Bueno, es tu amigo, pero puedes ser más que un amigo. Que no, que yo a Sergio no lo quiero como nada más. Bueno, pues no sé, te buscas otro, Abril. Pero Valeria, ¿por qué? Porque es que una y no te trata bien, no me gusta para ti y te va a hacer mucho daño. ¡Qué locura lo que está pasando! Ahora mismo en la habitación, es que hemos escuchado absolutamente todo porque estábamos espiando a través de la pared, a que si la tasa... ¡Otra vez espiando! ¡Qué va! Es que estábamos mirando que la pared estuviera bien amasillada. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo os he estado espiando vosotros como estáis espiando allí. O sea, que tú espiabas como nosotros espiábamos. Me he perdido un poco. ¡Ya me cambias de tema! Que yo os estoy espiando y he escuchado que estáis espiando a los niños. Entonces, el que ha empezado a espiar eres tú. Y la verdad es que eres muy mal espía porque el espiar no tiene que ser pillado como espía. Y tú al espiar has sido pillado, por lo cual, tú eres un mal espía. No, yo soy el buen espía porque yo he encontrado como estáis espiando a los niños. Y yo puedo ir a los niños y decirles que los estáis espiando. No estamos espiando, estamos supervisando. Ajá, pues os voy a decir a los niños. No, 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 no. Hace por lo que tú quieras. ¿A que soy buen espía? Eres el mejor espía del mundo. Ahora sí que me gusta, pero ¿sabéis qué? Veníos conmigo, ya. Vale, vale, tranquilo, 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 tranquilo. Guay, tía, es que estoy guiada porque es que no sé si quieres mejor. Si buscarme a otro que no sea un ai, si irme con un ai, es que no sé. Bueno, a ver, tía, ya te he dicho mi opinión. Y yo creo que un ai no es lo mejor para ti. Pero es que entonces si quieres tampoco. Bueno, ya te he dicho, búscate otro. Yo te he dado una opción. Sergi, Sergi te trata súper bien. Es muy majo. Es que no es de valía, de verdad, voy a pensar porque me estoy estresando y ya no sé a qué te he dicho, de verdad. ¡Vamos, vamos! Creo que no me ha escuchado. Vale, 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 lo he conseguido de verdad, es que yo soy la mejor, es que yo sé que yo lo puedo hacer todo. ¡Es que vamos! Después de eso, un ai estaba en serios problemas, ya que Abril no estaba nada receptiva. Quiero que sepas que vengo a hablar de las cosas y que todo lo que te han dicho a esos es que es mentira, que no te lo creas. ¿Qué persona hay? No sé. Sí, pero no sé, no, es que no sé qué te han dicho y es mentira todo. Pero mentira es que una vez es que sabes lo que has hecho ya. ¿Qué he hecho? Estás ido con María de Revolver, a mí me haces mucho daño. ¿Qué no? Estás ido con Chanet. Ya, pero eso no hace tiempo. Ya aún hay, pero es que hace tiempo y siempre dices que vas a cambiar y luego no cambio. Porque claro que cambio, llevo ya un tiempo así contigo. Ya, pero que luego imagínate que vuelve a María de Revolver, ¿qué vas a hacer? No, no, no. No. Es que cómo sé yo que no te vas a ir con otra. Pero tío, pero te digo que todo eso es mentira. Ya, Unai, pero es que no sé cómo creerme esto. Si siempre dices que voy a cambiar, que vas a cambiar, que no sé qué, y luego no cambias. Porque es verdad, sí que cambia. No, Unai, es que no lo ves, no. Sí, no lo ves. ¿Qué he hecho ahora? He hecho nada, porque te han dicho. ¿Qué te han dicho? Nada, que es mejor que no esté contigo y... Ah, claro, porque seguro que el Iker quiere estar contigo o alguno de los otros. O sea, a lo mejor es mejor que no esté con ninguno de ellos. Sí, te dice... ¿A qué me quedan unas chuchas? Un coche, tú no puedes conducir, yo a una casa tampoco. A ver, Unai, ¿qué no es eso? Bueno, da igual. ¿Sabes qué? Cuando se haga de noche ya hablamos. Vale, te espero en la habitación. Bueno, vale, tío. Espero que se relaje, tío, y que cambie de opinión, tío. Porque no sé qué le han dicho, que con la cara está todo en contra mí. Guille nos encerró en su cuarto para todo el día. Y no podíamos salir. En este momento ya cayó la noche. Y teníamos ganas de ver qué es lo que pasaba con Unai a Abril. Ya, ¿qué quieres hacer, tío? Estamos aquí encerrados. O sea, habrá que intentar escapar, no sé, digo yo. No sé, Natalia, yo no voy a escapar, tío. ¿Qué va a venir Guillebe? Me va a reventar. Tengo una super idea. ¿Por qué no me escapo yo? Haces como un bulto al lado tuyo, lo abrazas como que parezca que soy yo. Y así Guillebe, si entra, piensa que estamos los dos. Es buenísima idea. Pero la pregunta, Natalia, ¿cómo te escapas por la terraza si está todo cerrado? Lo que voy a hacer es saltar la baña. Esta chica está loca. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¿Qué? ¿Se va a salir por ahí? Qué locura, chavales, qué locura. Vamos, Natalia. Vamos, Natalia. Vamos, Natalia. Qué locura. Corre, Natalia. Corre, 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 corre. ¿Ves a espiar? Esta chica está loca. Ahora yo lo que tengo que hacer es simplemente tumbarme. Y hacerme una bola. Y cuando venga Guillebe, hacer como que estoy con Natalia. ¿Cómo estás? Bueno, ¿tú qué crees? Ya ha caído la noche, ¿no? Ya. Eso era la niña excusa. Sí. Oye, por cierto, te queda muy bien este top. Ah, gracias. Nada. Vale, chavales, voy a dejar la cámara ahí y me voy a dormir así tranquilamente abrazando a Natalia. Pongo este cojín justamente por aquí. Este otro justamente por aquí. Y parece que estoy durmiendo con a Natalia. Y vamos a espiar. Ya que huele, amor. Es muy bueno. Traca. Entonces, vamos a abrir la puerta. Sí. Vamos a coger esta manilla y vamos a hacer... Y vamos a ver lo que está pasando en esa habitación. Si hay amor o no. Bueno, y antes has dicho que querías hablar. No, a ver, es que estoy indecisa aún. ¿Indecisa por qué, tío? Es que todo lo que te han dicho es mentira. Natalia, es que dices que cambias y luego no. Pero no me puedes hacer caso. ¿Cómo es que vas a cambiar? Porque me conoces desde hace mucho tiempo. Todas las veces que has dicho, tío. Vas a cambiar, no has cambiado. ¿Qué? No, abrir. No, Natalia, es que lo sé yo perfectamente. ¿Qué abrir? Es que confío en ti, pero hay algo que no sé. Te has estado hablando muy cerca. A ver cuándo se piensa. Mire, para, para, que Natalia está muy bien. ¡Qué monos! Bueno, os dejo aquí... ¡Hacenme la cama luego! Sí, 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 no te preocupes. ¡Es la coda! ¡Nathalia, es la tía ratón! O sea, se la acaba de creer, pero muchísimo. Bien, bien y bien. A ver si viene Natalia y me abre desde fuera. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué te ha dicho eso la Valeria o qué? Ah, solo por eso, ¿no? Porque me ha dicho la Valeria. ¿Te dice que tírate por un balcón? ¿Qué? ¿Te tiras? No, pero es que me lo ha dicho la Valeria, el Sergi. Sí, los que van todos contra mí. Tira la harta, dile a Natalia. Tira los que van conmigo. Por eso es que hay mitad y mitad es... Hay un grupo de la Móstomo que va contigo y otro grupo que va... Oye, harta, que va contra mí, tú. Es como, yo también te diría cosas malas de ellos. Bueno, un año. No sé. No, pero yo no me hagas esto. Bueno, un año, yo tengo un poco de sueño ya, ¿eh? ¿Tienes sueño? Sí. Bueno, vamos a dormir. Y un besito de buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo? Un año. ¡Eh, vamos a dormir! Se acaban de besar, 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 se lo voy a decir harta. ¿Qué pasa? Se han besado. ¿Cómo que se han besado? Pues que se han besado. Natalia, vamos, vamos, que yo también quiero espiar. Vente, 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 a ver lo que están haciendo ahora, que locura. ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Noche profunda! ¡Oh, a baby! ¡Máximos 4! Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal y dejo un pedazo de like antes de abrir la puerta. Tenéis 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Os habéis suscrito y habéis dado like. 3, 2, 1. No puede ser. ¡Están durmiendo juntos! Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.